Hemos estado analizando todo lo hecho, todo lo recorrido, como corresponde a un final de año haciendo un balance en los distintos organismos que componen el Ministerio y con la parte de arquitectura analizando todas las realizaciones y la verdad que desde el año 2012 hasta la fecha hemos contabilizado 92 obras escolares de mucha importancia entre obras nuevas, ampliaciones y refacciones de mucha importancia 92 obras, lo que contabiliza una hora y media por mes que se han puesto a disposición con todo lo que corresponde para que las escuelas tengan lo mejor, tengan un buen edificio tengan un buen lugar donde están Hemos hecho mucho, la verdad que creo que es importantísima la cantidad porque es una hora y media por mes, lo cual implica un trabajo sin pausa 22 de esas obras las hemos hecho este año o sea que este ha sido un gran año de trabajo intenso para el área de arquitectura hemos tenido obras en todos los lugares de la provincia, en muchos lugares la verdad que en tren de recordar y de hacer balance cuando nos pusimos a recorrer todo lo realizado veíamos por ejemplo que este año inauguramos el ciclo lectivo en el CED26 de Jacobacci inaugurando a la vez la escuela técnica, el CED26 y la residencia estudiantil ambas son un conjunto que permite que los estudiantes de toda la zona sur vengan a estudiar en educación técnica, en una escuela agrotécnica luego también este año inauguramos la escuela primaria 293 en Cipoleti un edificio muy buscado, muy deseado, muy solicitado y que el gobernador escuchó y se hicieron las gestiones al respecto después estuvimos pasando también por otra escuelita primaria emblemática la escuela 141 de Arroyo Ventana que un temporal se llevó la escuelita antigua y se construyó de cero una nueva escuela hermosa hay 15 niños en ese paraje que van a la escuela primaria y esto ha sido muy importante para nosotros hemos realizado por ejemplo una obra también muy esperada y muy demorada en su momento que es la obra de la pileta de la escuela especial número 3 de 5 saltos una obra verdaderamente importante por lo que implica de posibilidades para los niños que asisten a la escuela especial también hemos ampliado jardines de infantes recuerdo en este momento el jardín 93 de Chuele Chuel y la escuela primaria 110 también de Chuele Chuel la verdad que hemos recorrido por toda la provincia dejando obras nuevas y obras que se han refaccionado a nuevo estamos esperando también para el año que viene poder finalizar algunas de las obras que este año se sentaron las bases, se iniciaron las obras y ya están casi listas para el próximo año en este momento recuerdo el jardín 98 de Chuele Chuel donde también ha sido muy importante para nosotros poder dar respuesta a una comunidad que hacía muchísimos años que solicitaba un edificio y nosotros pudimos hacerlo realidad será inaugurado seguro el año que viene a inicios del ciclo lectivo así que creo que ha sido una gestión muy buena y para completar todo lo que tenía que ver con este tema de los edificios propios nos han enviado la noticia de que los 13 jardines que ha licitado Nación 13 nuevos jardines de infantes han sido adjudicados así que la provincia de Río Negro tendrá 13 nuevas obras que seguramente se iniciará la construcción próximamente, que serán obras diferentes en cuanto a los materiales que se usen y vamos a ver de qué manera se van produciendo para nosotros ha sido una alegría de fin de año saber que efectivamente esas obras van a estar en marcha Con una inversión que anunciaba el gobernador hace poquitos días en un acto también muy importante para este año Sí, la verdad que sí sacando cuentas toda la gente que trabaja en esto han establecido una inversión realizada durante 2016 de 930 millones de pesos en estas obras son obras donde no solamente ponemos el esfuerzo en la construcción de las nuevas obras completas sino también, como digo, en refacciones y en reparaciones y también el mantenimiento Entonces hay 930 millones de pesos que el gobierno de Río Negro ha puesto en obras escolares Esto lo quiero remarcar porque se ha trabajado mucho sobre la idea de que faltan aspectos y sí, es verdad siempre faltan siempre faltan El gobierno de Alberto Bureltinec encontró las escuelas en un estado lamentable y desde ese lugar remontó y consiguió con gestión nuevos edificios en casi todos los lugares nuevos edificios importantísimos tanto para la educación inicial como para la educación primaria y para la educación secundaria también tengo la alegría de decir que próximamente inicia la construcción del primer edificio de esta gestión para la educación superior que será el edificio del Instituto de Formación Docente de Roca que también para mí es una obra muy importante porque siempre he querido poder aportar eso a una institución tan importante y que desarrolla una actividad interesantísima como es el Instituto de Roca y como son todos los institutos de la provincia así que un instituto que esperaba desde hace 40 años un edificio ahora en el verano va a comenzar a construirse ¿Cuál es su sensación al momento de estar en una escuela? ¿Cuál sea el nivel al momento de cortar la cinta con los chicos con los docentes? La verdad que a mí me ha tocado vivirlo desde el lugar de directora y ahora desde este lugar me parece sumamente esperanzador cada vez que cortamos una cinta está la esperanza de todo lo que se va a producir en ese lugar de tener un lugar apropiado para que se produzcan las mejores situaciones de aprendizaje para los estudiantes y por eso los lugares cada vez son mejor pensados ¡Suscríbete al canal!